Opciones, salvejas, vivas. Hay opciones, salvejas, vivas. Buenas tardes mis amigos, buenas tardes. Segan todos y están ustedes, soy su amigo el gallo El Pavo, el gallo El Corrido, cantante y compositor de aquí del puerto de Acapulco. Hoy nos venimos a grabar aquí en la playa Papagayo, para que vean cómo se está comportando el turismo, para que vean cómo están las playas, y la verdad están llenitas. Pero hoy es domingo, 27 de marzo, aproximadamente las 4.12 del día, de la tarde, perdón. Así que les voy a mostrar las playas, cómo se están comportando con sus mañizas. Salve mis amigos. Y nada más. No, se está lleno, eh. Se está llenísimo, llenísimo, a ver. Llenísimo de gente, mis amigos. La playa, la tradicional playa Papagayo. Y nada más. La playa, la playa, la playa, la playa, la playa. La playa, la playa, la playa, la playa. La playa, la playa. Porque nunca lleno, que era mi así en favor Yo siento tanto que prometo de tu familia Y me mando a mi amor, y me mando a mi señor Y me mando a mi amor, y me mando a mi amor Y me mando a mi amor, y me mando a mi amor 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!